Vaya, parece que nos hemos resfriado. Un patógeno ha conseguido superar las primeras barreras de defensa y está proliferando en nuestro interior. Mientras cada vez más células son infectadas, una célula dendrítica entra en alerta y fagocita algunos de estos patógenos. Su objetivo no es eliminarlos uno por uno, sino obtener sus antígenos para conseguir, entre otras cosas, activar los linfocitos T. La activación de los linfocitos T empieza gracias a una célula presentadora de antígeno. Esta capta un patógeno y expone los antígenos en su superficie. Después busca y activa un linfocito T adecuado. Una vez activo, el linfocito se divide y se diferencia. Finalmente, parte de los linfocitos T activos tendrá una actividad defectora mientras que otros se quedarán en el órgano linfático de memoria. La activación de los linfocitos T ocurre en los órganos linfáticos periféricos. Estos órganos son los ganglios linfáticos, el bazo y los tejidos linfoides de las mucosas, como las amígdalas y las placas de Peyer del intestino. La activación ocurre en estos sitios porque es ahí donde residen los linfocitos maduros, a la espera de encontrar su antígeno. En primer lugar, una célula del sistema inmunitario capta patógenos en el tejido infectado, frecuentemente una célula dendrítica. Esta célula tiene la misión de encontrar a un linfocito T que reconozca el antígeno. Para ello, migra a un órgano linfático periférico por los conductos linfáticos. Para presentar antígenos utiliza el MHT de tipo 2, por lo que se denomina célula presentadora de antígeno profesional. Los linfocitos T no detectan patógenos libres ya que el receptor TCR solo detecta antígenos unidos a MHT. El linfocito T adecuado será aquel que con su TCR puede reconocer el antígeno. Para facilitar el encuentro entre el linfocito T y la célula dendrítica, los linfocitos están en recirculación constante. Una vez la célula presentadora de antígeno encuentra el linfocito T adecuado, forman lo que se conoce como sinapsis inmunológica. Esta contiene los complejos supramoleculares de activación, las moléculas necesarias para activar al linfocito. En general, en el centro se sitúan el TCR y las moléculas coestimuladoras, mientras que alrededor están las moléculas adhesivas. En la sinapsis se necesitan dos señales de activación. La primera es la unión del TCR con el antígeno, presentado siempre por un MHC. Y la segunda es la unión CD28-B7. Los linfocitos TCD8 citotóxicos se activan por la unión TCR-MHC de clase 1. Esto sirve para antígenos internos. Los linfocitos TCD4 colaboradores se activan por la unión TCR-MHC de clase 2. Esto sirve para antígenos externos. La segunda señal es indispensable y es la unión de los coestimuladores CD28 y B7, que sirven para mantener al linfocito activo. Una vez activado, el linfocito T pasa por tres eventos, la proliferación celular, la diferenciación y la función efectora. Para dividirse, un linfocito T activo produce interleucina 2. Esta interleucina actúa de forma autocrina, ya que el mismo linfocito T expresa el receptor de interleucina 2. Gracias a la IL-2, los linfocitos T proliferan y forman un clon o grupo de células con el mismo TCR. Tener una buena cantidad de linfocitos que reconozcan el patógeno será importante para luchar contra la infección. Por otro lado, la célula presentadora de antígeno también promueve la proliferación con otras interleucinas. En segundo lugar, los linfocitos T se diferencian en células T efectoras o células T de memoria. Esto ocurre tanto por CD8 como por CD4. Los linfocitos T de memoria servirán de recuerdo. Dejan de expresar el receptor de interleucina 2, por lo tanto, dejan de dividirse y expresan receptores de quimiocinas para quedarse como residentes en el ganglio linfático. Preparados para reactivarse rápidamente si ocurre una segunda reinfección con el mismo patógeno. Por otro lado, los linfocitos efectores son aquellos que participarán en la eliminación del patógeno, sin necesitar más pasos de activación. Su actividad se conoce como función efectora. Un linfocito T activo prolifera y afecta a muchas otras células, por lo que puede ser dañino si actúa sin control. Por eso existe la segunda señal de activación, la unión B7-CD28. Por ejemplo, cuando un linfocito T lleva activo 3 o 4 días, a partir de ese momento, empieza a expresar la molécula CTLA-4. Esta se une a B7, interrumpiendo la unión B7-CD28. Esto pone fin a la proliferación y controla la respuesta inmunitaria. Y ya está, si te ha gustado este vídeo y te apetece apoyarme puedes darle a me gusta y suscribirte. Y si tienes alguna sugerencia te leo en comentarios.